han pasado 15 días del mes de enero de este nuevo año y este es el ambiente comercial que se observa en el municipio de santa rosa de lima en el departamento de la unión ronny hernández comerciante de verdura manifiesta que a pesar del incremento del precio de algunos productos asegura que se mantienen las ventas por las gracias a dios pues si está logrando venderse un poquito a pesar de pues que ya pasó la temporada de diciembre pues las cosas gracias a dios pues van poco a poco pues van bajando a como están de cara y si gracias al señor pues estaba yendo un poquito a pesar de todo si se mira un poco influencia pues ya más de personas que han entrado al país pues bastante gente se mira que ha venido pues de otro lado del extranjero pues a visitar el salvador y se ve bastante gente de eeuu que ha venido de vacaciones pues gracias a dios pues está vendiendo a que sea su poquito además nos comenta que la papa y el plátano son las verduras que presentan un incremento en el precio debido a la pérdida de cosechas por la tormenta julia en el país de honduras y nicaragua las verduras que se han incrementado el precio más que todo pues es la papa la que está un poco más cara y el plátano pero ya lo que es la cebolla el tomate el chile pues se han mantenido los precios y han bajado un poco a como están en diciembre que estaba más cara el plátano por ejemplo el plátano si está caro está a 20 dólares en 100 plátanos pues lastimosamente tenemos que darle a 4 por el dólar a las personas porque como compramos caro pues tenemos que vender caro porque se incrementa es que el problema es como el plátano antes este entrada de honduras y cuando hubo el huracán este hace bastante hace bastante las plataneras se perdieron entonces no produce plátano en honduras más que todo sólo en nicaragua y el poquito de plátano que se produce aquí en el salvador por su parte santos amaya cree que la afluencia de personas se debe de que muchos se preparan con la compra de útiles escolares y ropa para el inicio del año educativo bastante gente se ha desbordado a comprar ropa para el tiempo escolar bastante camisas unisec mayormente color blanco a dos dólares bastante afluencia de personas si se ve bastante influencia comprando todo lo que son para la época escolar y hay bastante comercio y se ve que la gente compra bastante de producto con edición de pedro hernández informó para noticiero el zamorano moisés paniagua